Voy a intentar explicar las últimas informaciones que hay, todas públicas, de cuáles son las perspectivas para la inversión pública española en los próximos años. Bueno, la inversión pública en España, medida en sentido estricto, como dicen los economistas, en 2013 va a representar el 1,5% del PIB. En esas estadísticas se ve la evolución de este ratio, desde mediados de la década de los 60 hasta el 2016, que es el horizonte hasta donde llega el plan de estabilidad. El mínimo histórico antecedente que teníamos es de 1979, con el 1,7%. Este año ya, en 2013, estamos por debajo de esa cifra, el 1,5%. Y esta situación, según tenéis ahí en la tabla, continuará al menos hasta el 2016, donde la representatividad todavía se reducirá al 1,3% del PIB. Esta rueda va… Esa rueda no va. No va. A ver. Apóyala. Muy bien. Aquí están resumidos los… El ajuste en la inversión pública española se inició con el programa presupuestario de enero de 2010. Aquí están reflejados los distintos ajustes que se han ido realizando como consecuencia de los planes de consolidación fiscal, que los distintos gobiernos, el anterior y el actual han ido haciendo. Ahí se ve la evolución de este ratio de inversión pública sobre el PIB del 2,9% del 2011 hasta el 1,3% en 2016. Teniendo en cuenta que la crisis, en términos económicos, se inició en 2010, pues lo que podemos saber a día de hoy, con las previsiones que ahora detallaré del Gobierno, es que al menos va a durar siete años. Siguiente lámina. Aquí he intentado explicar… Tenemos dos láminas. En esta se explica qué ha ocurrido en el periodo 2010-2012. Esto está sacado del avance del cierre fiscal que ha presentado el Ministerio de Hacienda. Ahí podéis ver que en estos tres años el déficit público se ha reducido en 42.000 millones de euros, 4,2 puntos porcentuales. ¿Y cómo se reparte esa reducción del déficit? Por un lado, con una serie de medidas que han incrementado los ingresos de las administraciones públicas, que son 13.000 millones de euros. Y, por otro lado, en lo relativo al gasto, una serie de medidas que han reducido en 29.000 millones de euros, casi tres puntos porcentuales, el gasto público en este periodo. A su vez, esas medidas de reducción de gasto se descomponen en dos bloques. Aquellas partidas de gasto que lo que han hecho es incrementar el gasto, como son las prestaciones sociales y los intereses de la deuda. En total, 26.000 millones de euros. Y, por otro lado, las partidas dentro de esas de gasto que han reducido su contribución en el PIB. Y ahí vemos que, en estos tres años, la inversión pública representa el 54, casi el 55% del ajuste. Es decir, lo que ha ocurrido en estos tres años es que, del esfuerzo que se ha hecho en nuestro Gobierno, en nuestro país, en esa reducción de esos 4,2 puntos porcentuales del PIB, en lo relativo a las partidas de gasto que han reducido su contribución en el PIB, la inversión pública es más de la mitad. El 55. La segunda, remuneración de salariados, el 16%. Tercera, subvenciones. Cuarta, transferencias de capital. Y quinta, consumos. En esta otra lámina es lo mismo que he explicado antes. No me voy a detener. Aquí viene más detalle y explica también la evolución del saldo de los ingresos, qué partidas que son los impuestos directos e indirectos, las que han maximizado los ingresos que han contribuido a reducir el efe de público. Y, sin embargo, otras partidas que han caído, como son las cotizaciones sociales y otros ingresos. En esta otra lámina tenemos el plan de estabilidad que ha sido presentado recientemente y lo que hace es que nos lleva al horizonte 2016. Es el mismo análisis que he hecho antes. ¿Qué es lo que se obtiene en este plan de estabilidad? Que, curiosamente, yo he visto poco debate en la prensa sobre ese tema. El objetivo del Gobierno es reducir en cuatro años 4,3 puntos porcentuales del PIB, de déficit. Eso se compone de una serie de medidas que vienen detalladas en varios planes que ya han sido presentados. Por un lado, se maximizan los ingresos en 0,6 puntos porcentuales y, a su vez, continuamos dentro de ese plan de conciliación fiscal de reducción de las partidas de gasto que van a reducirse hasta representar 3,7 puntos porcentuales del PIB, que son 37.000 millones de euros. Si desglosamos la reducción de los gastos dentro de esas partidas de gasto que, al igual que veíamos en el periodo anterior, crecen y otras que disminuyen, por el lado de los gastos que se van a incrementar o que el Gobierno considera que van a restar eficiencia a esa conciliación, serían los intereses de la deuda y un aumento de las prestaciones sociales en mucha menor cuantía que lo que veíamos que había ocurrido en el 2010-2012. Y, cuando evaluamos las partidas de gasto que se reducen, como noticia positiva, podemos ver que ya no es la inversión pública el gran sacrificado del ajuste en nuestro país, sigue, no obstante, siendo el tercero, con un ajuste en estos cuatro años de 4.000 millones de euros. Y es, sin embargo, el sector público, remuneración a salariados y consumos, que representa el 91%, donde, en teoría y donde sobre el papel, se van a realizar ajustes que van a ser de bastante relevancia por la representatividad que tiene el PIB. Aquí tenemos lo mismo, no me detengo, desglosando las previsiones de evoluciones de ingresos y gastos. ¿Esto dónde nos ha llevado? ¿Nos ha llevado o cómo afecta a la inversión pública española? En el periodo 95-2012, la media de inversión en España, estos son datos oficiales de la Comisión Europea, en los últimos 18 años se ha invertido el 3,4% del PIB. A mí me gusta convertir, para poder comparar la inversión de nuestro país con otros países, hay que buscar ratios homogéneos, quizá el más adecuado, o por lo menos el más fácil de entender, y a mí el que más me gusta, es medir la inversión por superficie y población. Si vemos lo que ha ocurrido en los últimos 18 años, 95-2012, pues España ha tenido un ratio inversor coherente con el de estos competidores europeos, 1.370 euros por kilómetro cuadrado de millones de habitantes, algo por encima de Alemania, prácticamente coincidente, inferior a Francia, Reino Unido e Italia. Si vemos ahora las previsiones de la Comisión Europea de Primavera que han sido presentadas recientemente, aquí tenemos el mismo análisis hecho para el 2013-2014, la situación cambia drásticamente. Esa coherencia que hemos tenido en esos 18 años, vemos que se rompe, España es el último país de la Unión Europea, con base a este ranking, el penúltimo de la clase es Polonia, que nos dobla en inversión. Vemos, sin embargo, que a pesar de la crisis, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido siguen teniendo unos ratios en algunos casos inclusive superiores a los que tenían en los años anteriores. En el caso de Francia seguramente es previsible que haya algunos ajustes, pero España, digamos, en lo que se refiere a la inversión pública, pasa de estar en una posición de coherencia a una posición absolutamente dispar respecto a nuestros inmediatos competidores europeos. Otra forma un poco de explicar el ajuste, aquí en esta gráfica se compara la evolución de la inversión pública de Alemania y de España, medida sobre el PIB. Se ve claramente como Alemania es un país que ha ido reduciendo paulatinamente su inversión, lógicamente a mayor, conforme va avanzando el estudio de infraestructuras, las necesidades de inversión tienen que disminuirse, pasa del 4,5% en los años 70, al 1,4% en 2013, y España, utilizando los mismos techos y suelos, va a hacer el mismo ajuste que Alemania en 42 años en 4. Esto es reflejar un poco la magnitud del alcance que tenemos. El factor superficie y población, bueno, esto es una ecuación sencilla, ¿no? Fijando un mismo ratio de inversión por euro por superficie y población, pues España, por las particularidades que tenemos, y no estoy incluyendo aquí la orografía, que es una tercera importante, pues necesariamente tiene que tener mayor inversión sobre el PIB, que la que pueda tener Italia reunido Francia o Alemania, esta es una realidad, no tenemos la culpa de vivir en un país como el nuestro, es lo que hay, cuesta mucho más construir y conectar las ciudades en nuestro país que en otros países como Alemania, es un factor a tener en consideración. El factor que está, digamos, terminado el análisis dentro de esas perspectivas, destaca nuevamente la creación de empleo y el retorno fiscal que tiene la inversión pública, ¿no? Esto está hecho con las tablas imputables de economía del año 2005 y estamos pendientes de actualizarlo, pero hay un retorno fiscal del 62% y una creación de empleo directa e indirecta, para el caso de las infraestructuras, de 180.000 empleos por cada shock del 1% del PIB anual que se realice. Son más o menos 18 empleos creados por millón de euros invertidos en el plazo de un año. Esto es un tema destacable que debería ser una palanca para utilizar en la situación actual. Del sector del 2012 voy a pasar rápidamente, solo destacar que de las cuatro patas que tiene la construcción, por primera vez en nuestra historia conocida, es la rehabilitación y el mantenimiento, con 33.000 millones de euros de producción el año pasado, la líder, normalmente era el patito feo, y ahora es la que más invierte, no tanto porque se haya incrementado la rehabilitación, sino porque el resto de las patas han caído. Este es un tema importante que yo creo que aquí tiene mucha relevancia, que todas las medidas y los planes de vivienda que se han hecho por parte del Gobierno deben incidir en este subsector y yo ahí creo que deberíamos, como sector, clarificar más lo que pedimos y lo que el Gobierno debería hacer. Medidas como reducir el IVA en rehabilitación, etcétera, pues creo que serían muy positivas para incentivar esta actividad. Esto lo paso rápido, la inversión, la estimación de inversión, nada, la destrucción de empleo de millón y medio de puestos destruidos en obra civil, 300.000 empleos en el 2009-2012, los mínimos históricos de habitación de obras del conjunto de las administraciones, el 0,7% en 2012 frente a 1,3% en los años 80, que es cuando comienza la base. Las previsiones para este año, pues negativas, obra civil entre el menos 21 y el menos 25%, edificación en el menos 4, menos 6, como tenéis en la tabla. Y no quería hablar mucho de futuro, ya termino. Yo creo que por más que intentemos ahora, y podríamos hablar todos los que estamos en esta mesa, de mil fórmulas para incrementar la inversión pública, tenemos un problema de actividad terrible, ¿no? Y la única forma que hay de poder devolver parte de esa actividad que nos han quitado en los últimos tres años, recordemos el 55% del ajuste ha salido de este sector, la única medida que a mí se me ocurre es jugar precisamente con las obligaciones que tienen las distintas administraciones públicas a los efectos de, en lugar de traer presupuesto y llevárnoslo al 2019 o al 2018, intentemos conjuntamente realizar una contección de presupuesto para que aquellos contratos de interés general o de interés regional que ya estén adjudicados de alguna manera se puedan anticipar su ejecución y que, en ello, devolver actividad al sector. Aquí proponíamos contar un tercio del presupuesto de la cartera pendiente de ejecución que tendrá el Estado a inicios de 2014, que serían del orden de 8.000 millones de euros, y eso generaría en el próximo año una creación de casi 150.000 empleos y, lo que es más importante, un retorno fiscal de 5.000 millones de euros. Y, por mi parte, pues, he terminado.